Tengo que decirte que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Yo no te encontré, es la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Yo no te lo creeré, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na Cada día más vivo Na na, na na, na na My Bahía Na na, na na Si tu piada te ha conocido no es casualidad Na na, na na Y ahora que te veo, no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este, pues viniste a verte conmigo Por eso te veo radiante, eh Por eso estoy elegante, eh Disculpa, no quiero perderme un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, compré, es la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, lo creé Tener lo que no puedo comprar Y por todo ahora estoy vivo Na na, na na, na na Cada día más vivo Na na, na na, na na My Bahía Na na, na na Si tu piada te ha conocido no es casualidad Na na, na na Y ahora que te veo, no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta, mi niña bonita Que valió la pena esperarte Buscándote, compré, es la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, lo creé Tener lo que no puedo comprar Y por todo ahora estoy vivo Na na, na na Déjame que me acercate Yo soy My Bahía Na na, na na ¿Dónde estabas? Que estabas tan perdida Na na, na na Si tu piada te ha conocido no es casualidad Na na, na na Y ahora que te veo, no te voy a dejar escapar Oh Yeah, Montana del Procet Frank Cushion DJ Bex otra vez Soni, Mike Bahía Ja, na na Te cantaré a la orilla de tu boca Na na, na Guaya y Mike Bahía Yo soy Mike Bahía Juanito, son Yo soy Mike Bahía 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 Gracias.